Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Fux. Hoy nuevamente nos encontramos en Madrid, Pundinamarca, en donde encontramos un lugar que venden pizza por metro, así que pues nada, acompáñenme. Oye, me contaron que aquí conseguimos la pizza de un metro, ¿es verdad? Sí, me hicimos la pizza de un metro, de 16 porciones, 4 sabores que usted vaya a desear. Ah, perfecto, ¿y qué me recomiendas? ¿Qué sabores? Pollo, champiñón, criolla, hawaiana y tropical son la más, que son más sabrosas las que les puedo recomendar. Entonces, hagámosle una con esa, hawaiana, champiñones, criolla y la tropical, ¿verdad? Listo, me beso. Listo, te hagámoslo. Ok, está bien. Que pasen muy bien. Gracias. 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 Nos vemos en un video nuevo. Gracias. 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 Gracias.